Ya el día de hoy López Santillana se refirió al tema de las llamadas telefónicas donde Bárbara Botello de alguna manera reconoce que pagó moches y que le está cumpliendo a Manlio Fabio Beltrones, el actual alcalde de León, quien ayer hizo un fuerte pronunciamiento sobre el estado en que le entregaron la administración, hoy dijo esto. La opinión, no tengo opinión, la ciudadanía en la que la opinan y no tiene ninguna dedicatoria personal, al contralor le estamos pidiendo que investigue a fondo en todos los aspectos que se vayan haciendo de la denuncia, del conocimiento y que le dé continuidad a los procesos de auditorio, de revisión que se quedaron.